Bueno, nos encontramos con el defensor del Real España, Debron García, que hoy está nivelitado para jugar este partido de semifinales contra el equipo de las Juelenses. Debron, tus sensaciones y qué sucedió, por qué no vas hoy? Sí, buenas noches, la verdad que sí, aquí apoyo a los compañeros de las gradas. Tengo doble amarilla, suspensión, me sacaron la segunda amarilla allá contra Arellano, en una jugada ahí lastimosamente. Pero bueno, son cosas del fútbol, ahora toca apoyar al equipo de atacar y confiando en Dios que hoy saquemos resultados positivos para luego ir a cerrar a Costa Rica con un buen resultado. Se ha dado un buen batacazo contra los equipos ticos, ahora toca este nuevo rival, ¿qué te deja como parte del plantel? La verdad que sí, nos ha tocado tres equipos complicados, este league fue complicado, los dos ticos, que fue el campeón actual y el actual líder. Entonces son equipos complicados, ahora la Juela que tiene mucha experiencia en este tipo de torneo, en semifinal y final, pero bueno, nosotros estamos con el sueño, con la ilusión de clavificar a la final. ¿Hay un solo objetivo en Real España? ¿La final? Sí, es el sueño y es la meta con que iniciamos la pretemporada, la mente puesta en Coca-Cola para hacer historia, lo estamos haciendo, tomamos un paso de llegar a la gran final y esperamos en Dios que hoy, con el apoyo de nuestra gente y con nuestros compañeros dentro de la cancha dentro de hoy, sacamos un resultado positivo. A ver, te toca alentar desde afuera, desde la gradería, como toda esta afición que está siendo presente de a poco en el estadio Morazán. Sí, acá toca ser un aficionado más, apoyar a los compañeros desde acá, socar y confiar en Dios que hoy saquemos resultados positivos, que a Costa Rica podemos llegar con una ventaja. ¿Qué felicidad? Llegar a la gran final y esperamos en Dios que hoy, con el apoyo de nuestra gente y con nuestros compañeros dentro de la cancha dentro de hoy, sacamos resultados positivos. A ver, te toca alentar desde afuera, desde la gradería, como toda esta afición que está siendo presente de a poco en el estadio Morazán. Sí, acá toca ser un aficionado más, apoyar a los compañeros desde acá, socar y confiar en Dios que hoy saquemos resultados positivos, que a Costa Rica podemos llegar con una ventaja. ¿Qué se le dice a la afición sobre cómo se están llegando al estadio, a pesar de que son buenas laborables, pero se están siendo presentes de a poco? No, agradecer a la afición que siempre están las buenas y malas, que disfruten el partido, merecen estar en esta distancia, Real Español es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando semifinales con Cacafia, ahora estamos aquí, ahora pues responderle a ellos dentro de la cancha. Llegar, te lo agradezco, hermano.